¿Por qué la fuerza nos conecta a los dos? ¡Inmundo asesino! ¡Perdiste! ¡Llegate tarde! ¡Allí hay Skywalker! ¿Ya te contó lo que pasó? ¿La noche en que destruí su templo? ¿Te contó por qué? Ya no hay nada más que necesite saber de ti ¿Eso crees? Ah, ¿eso crees? Tienes esa mirada en los ojos, como en el bosque Me llamaste monstruo Tú eres un monstruo Sí lo soy Tienes esa mirada en los ojos ahí ¿Qué pasa? Oigan... ¿Qué pasa si le haces? Gracias.